Aquí estamos, haciendo la ruta de Bernia. Estamos haciendo la ruta de Bernia por el lado de la derecha, que es yendo primero hacia el fuerte y ahora vamos hacia el fuera. Vamos a dejar el fuerte a la derecha, a la derecha y a la derecha. Allá va Juan. ¡Es muy legal! He empezado la ruta. Cuidado por ahí. La tienes divina. Dominguela total. Yo voy a quitar ropa ya. Sí, voy a quitarme la chaqueta. ¿Quieres respirar? A ver cómo está ahí. Una salada. ¡Vamos! 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 A ver, aquí sí que va a estar fresco ahora. ¡Vamos! 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 El túnel del Foraz de Bernia mide unos 20 metros de longitud. La abertura norte es un pequeño agujero, mientras que la principal forma una espectacular cueva. Desde aquí vemos una panorámica única de la bahía de Altea y montañas del entorno como es el Pus Campana. Si haces la ruta circular, te saldrán casi 12 kilómetros, con un desnivel de unos 800 metros. ¿Quién se ha dado un cabezazo? Ha sonado, ¿eh? ¿Te has hecho daño? Sí. ¡Vamos! Vosotros pacross. Debe meter la cámara de la ropa. ¡Vamos! 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 Me meto las camaras de abajo. de los Belvéricos, durante el reinado de Felipe II. Tras la expulsión de los moros, luego llegó Felipe III y ordenó la demolución del fort de Bernia en 1612, para evitar que fuese ocupado por vándalos. Hoy sólo quedan algunos restos como arcos de estancias, lo que hemos podido ver en las imágenes anteriores, o el foso que rodea al fuerte. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Vamos abajo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No importa lo que haces, lo que haces, lo que haces, lo que haces, lo que haces. ¡Sube un poco para arriba! ¿Cambino de piedra de esta? ¡Chau! ¡úsica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!